Buenas tardes, hoy se realizaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Hoy se realizaron operaciones y para intentar que se lleven a cabo las medidas de prevención de contagio del virus COVID-19, ya que el transporte público es un solo rojo de contagio. Para prevenir contagios hay que llevar a cabo siempre... Se lleven a cabo las medidas de prevención de contagio del virus COVID-19, ya que el transporte público es un poco rojo de contagio. Para prevenir contagio...